Yo soy bendecido, simplemente porque tengo a Dios en mi corazón. Para mí, eso es ser bendecido. Soy bendecido, soy bendecido porque grito así lo quiso. Soy bendecido, tengo la salvación, o sea yo soy bendecido. Soy bendecido, ven tú también para que seas bendecido. Soy bendecido, todo aquel hijo de Dios siempre será bendecido. Arriba, arriba, sube. Ahora soy un guiñao, sigo coitando con Bimba y sube. Tanto que fue y mi tiempo llegó por fin. A palabras de ese oído suelto, pa' poder hablar de cambio y lo que es todo. Oye mi hermano, cambia esa actitud, lo mismo que yo tengo lo puede estar en todo. El truco es pegarse a Jesús, seguir su luz, seguir su luz. Soy bendecido, soy bendecido porque grito así lo quiso. Soy bendecido, tengo la salvación, o sea yo soy bendecido. Soy bendecido, ven tú también para que seas bendecido. Soy bendecido, todo aquel hijo de Dios siempre será bendecido. Se va como remo, llevo el golpe supremo. Echamos, pero a mi Dios no estamos pa' demorar. Llevando palabras, te pide lo que hacemos. ¿Quién digo que los cristianos no podemos ver si Cristo nos va a presionar libertad? Sanando la mentira y poniendo la verdad. ¿Por qué no me voy a acusar si conmigo está? Si el enemigo y plata con el piso le da. Baby no, por eso hay que ser desciente. La mente de Cristo yo tengo en mi mente. Yo todo lo que tengo solo se lo debo a él. Soy bendecido, soy bendecido porque grito así lo quiso. Soy bendecido, tengo la salvación, o sea yo soy bendecido. Soy bendecido, ven tú también para que seas bendecido. Soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido porque grito así lo quiso. Soy bendecido, tengo la salvación, o sea yo soy bendecido. Soy bendecido, ven tú también para que seas bendecido. Soy bendecido, todo aquel hijo de Dios siempre será bendecido. Ok, baby no, la dinamita musical. Ando con el Gabi y con el Chuelo, solo por el manquito. Y recuerda, yo no soy el mejor, yo ando con el mejor. Él tu Cristo, quien más duda no le honra, siempre sea para él. Siempre, por eso yo soy bendecido. Baby no. Baby no. Baby no.